Para este panqueque lo que vas a hacer es engrasar el molde, un molde redondo de rosca o uno para panquejo como el que yo estoy utilizando y lo primero que vamos a hacer es hacer el caramelo, una taza de azúcar la dejamos derretir muy bien se vamos moviendo para que no se nos pegue y una vez que ya está bien doradito como lo queremos lo retiramos y lo ponemos en el molde, hay que retirarlo del fuego para que no se nos queme y tome un sabor amargo vamos a licuar queso, crema, azúcar o leche condensada, leche normal, huevos, todo en la licuadora y lo vamos a vertir sobre el caramelo ya firme, esperamos que se ponga firme y vertimos la mezcla de queso, huevos, leche condensada o azúcar, podemos poner vainilla o unas gotitas de limón posteriormente vamos a mezclar harina, huevos, aceite, harina para pastel, harina, huevos, aceite, leche lo vamos a mezclar muy bien, en la licuadora lo puedes hacer y lo vertimos sobre la primera mezcla vamos a poner en una bandeja porque lo vamos a hacer a baño maría a 350 grados por 45 minutos tapamos, lo dejamos otros 30 minutos, checamos que ya esté horneado y entonces lo vamos a enlechar con una mezcla de tres leches y dejamos enfriar, desmoldamos y saboreamos si quieren la receta completa, te dejo el enlace